Mi nombre es Paquito Calvo, soy un asesino a sueldo, y esta... O teatro ardilla. Y esta es mi historia. O teatro ardillas. Mi misión es sencilla, solo acabar con el blanco marcado. Solo tengo que asesinar a esa persona y podré salir de aquí. Mierda. Necesito alguna instrucción, que te calles. Esto me he dado una idea. Te asesino, decían. Seré divertido, decían. Pues... Guapo. Parece que finalmente podré pasar por delante de sus guardias. Pero necesito un plan para que no me descubran. Hola, soy mecánico. Déjenme entrar, gracias. Exacto, pensaba que me estabas mirando. Cuando vuelvas a mirar, te respiro en el cojote. Mierda. Oh no. Parece que si voy por ahí solo me traerán problemas. Necesito otro plan. ¡Nani! Ups. No habéis visto nada. El asesinato perfecto. El asesinato perfecto. Guapo. Esto me da una idea. ¡Eh, pía, esto! ¡Coño! ¿Le ha arruinado la sopa? Maestro del sigilo. Ahí tengo mi objetivo. Pilla esto. Necesito asesinar a este hombre. ¿Pero cómo lo hago? Tío, has visto esto como mola. Mira, pilla. Mierda, mi plan perfecto no funcionará. Mierda. 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 Mierda, 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 mierda. No habéis visto nada. Tú tampoco. Oh, mierda, 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 mierda. Oh, joder, no, 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 no. Vale, ¿sabes qué? A tomar por culo. ¿Qué hago? Necesito huir. Oh, mierda. ¿Cómo un coño ha funcionado eso? Digo, el crimen perfecto. Tengo el objetivo a la vista. Necesito un cuchillo de cocina para completar mi entrenamiento. Mierda. Oh, me cago en. Me cago en. Así nadie me descubrirá. Ya tengo todos los ingredientes para completar la misión. Ahora solo necesito encontrar mi objetivo. Listo. Oh, genial. Bien, bien. Necesito salir de aquí ya. Pero estaré a punto de conseguirlo. Estaré a punto de salir de aquí. Perfecto. No, 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 no. Es así... No, 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 no... Ese. Bebé. ¿YoING themselves? Fíjole bak.